Calienta, ahí está el búfalo arango, está calentando el búfalo, calienta el búfalo arango, señores y señores, suena la música porque aquí está el ser humano, el mito, la leyenda, el sabroso, miren ese swing que tiene. El publicista, el actor, el creativo, el burlón, el padre de familia, el amante, aquí está Julián Arango, música, 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 música. Eso se entra bailando, pero ese pasito, qué mentira, qué pasito raro, tan bien adecuado. Y aquí, pero es una mezcla entre cantillas y delirio, suyo el pasty y algo de delirio, mucho delirio, delirio, Julián, bienvenido. ¿Cómo estamos? Entraste con pie derecho, con dos izquierdas. No puedo, no te lo amo. Ve, mira, mira, las gafas de arango, eh. Se desempañan. ¡Ah! Un homenaje a Jack Nicholson. ¿Has visto? Bienvenido, Julián. ¿El Jack Nicholson latinoamericano? Hola. ¡Monte cómodo! ¿Cómo estás? Muy bien. Contenta de tener... Hola, ¿cómo estás? Feliz, feliz de verte. Bueno, arrancamos con salsa. Sí, arrancamos con salsa. Porque quiero compartir una anécdota que me pasó en mi juventud. Ay, Dios. Un día una caleña, yo estaba bailando salsa. ¿Una tontota? Una tontota. Una tontota. ¿Las caleñas? Una tontota de esas. ¡Aguenya! Y me dice, yo bailando ahí, me dice, vení, vení, sentate, sentate. Deja de bailar, deja de bailar salsa, sentate, de verdad, de verdad. Nos está haciendo quedar muy mal, sentate. ¿A vos quién te dijo? No, al guabaloso. Agualulero. ¿A vos quién te dijo? ¿A vos quién te dijo que vos bailabas? ¿A vos quién te dijo que eso era salsa? Desde ese día yo con la salsa como que... Pero, ¿cómo era que te decían las mujeres, los mujerones allá en Medellín, en la costa, cuando estabas en pleno abogado de perro amor? ¿Cómo era que te decían? A ver. A ver. No. A ver si... Revela, ¿no? ¿Cómo era que te decían? Me decían, aquí tienes un nutrecán. ¿Qué? Cuidado. Por lo que era el perro, claro. ¿Sí? A ver, a ver si sos tan perro. Aquí tienes un nutrecán. Vea pues, hijo policialito. ¿Usted qué come concentradito? Venga. ¿Usted qué le gusta el concentrado? Venga. Venga pues, papá. Ay, Julián, de brilla, vete. Épocas, épocas aquellas. Y lo seguimos recordando por perro amor, es que fue impresionante ese personaje. Y sí, son muchos los personajes con los que has regalado de tu talento a las familias colombianas a través de la pantalla. Bueno, Julián. Bueno, ¿qué tenemos? Tenemos nuevas noticias. ¿Qué pasó? Tenemos nuevas noticias, tienes nuevos trabajitos, estás haciendo cosas interesantes y arrancamos con ni idea. Pero ni idea. ¿Ni idea? ¿Ni idea de nuevo? ¿De nuevo, no? ¿Vuelve? Porque esto va para muchas cosas, ¿no? Ahí le metí. Ni idea recargada. Tiene cosas nuevas y vuelvo. Entonces, ¿de nuevo? ¡Ah! Publicista, publicista. Es que un publicista es ya... Creatividad desbordante. Desbordante. O sea, de nuevo que tiene cosas nuevas. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Como decían, ¿regresás otra vez de nuevo? ¿Volvés? ¿Volvés otra vez de nuevo? ¡No! ¡No digas así, señor locutor! Es que yo quería ir otra vez de nuevo. Pero no está dicho, no está bien dicho. Respeta el idioma. Pero es que es así... ¿Cómo estamos, Cevichica? Estamos un poco graves. ¡Gravísimos! Hemos bajado los niveles de anapavetismo. ¡Hemos cumplido! Un homenaje, un homenaje. Un homenaje a Anapavetismo. La Guajira, de verdad, es surreal. O sea, es una cosa... Es Macondo. No hay aracataca que valga. No hay Macondo. Sobrepasó Macondo hace rato. Terminé mi show en la Guajira. Se me acerca un guajiro enorme, grande. ¡Primo! De esos que les nace desde acá. Otro universo. ¿Tienes visto? Que anda con un chivo al hombro. Eso. Un chivo moribundo. La barca trepunta. Oiga, y me dice... Me dijo eso. Me dijo... Compadre, yo queré... Yo queré... Yo queré... Yo queré... Que tú llevás... Yo queré... Lo que yo queré es que tú llevás... Pa' mi fin, que yo tengo una finquita en Nurumel. Aquí cerquita. Que pasa el río rancherío. Cerquita va pasando el río rancherío. Yo que vayas a... ¿Qué dijo ahí? Eso es... ¿Cómo dijo? Eso es idioma guayú. ¿Pero cómo dijo? ¿Cómo dijo? Y entonces... Hay que ver... ¿Para qué? ¿Se tiene? ¿Usted se va? ¿No? ¿Qué sabe? ¿Usted es más marrón? ¡No! Lo que yo queré. Lo que yo queré es que tú llevás... Todo era para finalizar el ron. Dos horas ahí dándole el man. ¿Qué quería? ¿Qué? Descifrando a ver dónde. ¿Qué quería comer? Yo queré que tú llevás... Tú mis tangas cómedí. Mis tangas cómedí. Mis tangas cómedí. ¿Y tú qué respondes? ¿Usted? ¿Usted qué le dije? ¿Qué le dije? ¿No jodáis? ¿Yo no me acordáis? No, pues ¿qué dice uno antes de eso? Mis tangas cómedí. No, yo lo miraba y yo decía, pero qué se está imaginando este señor, ¿no? ¿Cómo me ve a mí en mis tangas cómedí? ¿Cómo es? Estoy yo en la mitad de la piscina, en una tarimita ahí. ¿Qué querría decir? Con cuatro... No sé, con pasarelas. Con cuatro chivas. Y vamos a entangar unos culín. ¿Qué pasa? ¿Pero dónde quedaba la finca? En Urumit. No sé, Urumí, no sé qué es Urumí. ¿Urumí? ¿Un Urumí? ¿Un Urumí? ¿Urumita? Pero lo que yo quería ir... ¿Qué tú llevas ahí? Ay... No, no, no puedes volver por allá. Tienes que intervenir porque si no aquí nos quedamos toda la vida en esto. Mejor qué tal si hablamos de ni idea. No, pero es que... Te voy a las personas que no lo vi y no saben de qué se trata. Son las formas de decir mis tangas cómedí, ¿no? O de como la gente habla en inglés. El estangas cómedí. Por ejemplo, ¿cómo intentamos hablar los colombianos del inglés? Por eso, ese tiene... Le dicen al stand-up como el estándar cómedí, ¿no? El estándar. El estándar. La estándar. O, sí, ¿qué tan estándar la quieres? ¿No? O le dicen también esos que van pasando por encima así como... Venga, venga, ¿y usted sigue haciendo eso del stand-up cómedí? Ah, de... Están rápidito. Están. Están. Y hay otros que le meten el rapidito. Como cuando uno ve a alguien que viene y lo va a saludar. Y no recuerdo. Ay, me va a saludar. ¿Quién es? ¿Quién es ese? Y uno lo primero que dice es... ¡Yo! ¿Cómo estás? En mañana cabe Eduardo, Jaime... Hasta Edgar cabe ahí. Duberney cabe. ¿Duberney cabe? Sí. Alfredo. Esa es la que hay que aplicar bien, bien. Usted dice uno... Duberney. Duberney cabe. ¿Cuándo vas a Duberney? Duberney. ¿Qué? Un amigo nuestro en la caleta. Duberney. Duberney. ¿Le dicen Duber? Duber. Cuando hay dos consonantes, por ejemplo. Sí, no, no se puede. ¿Cómo hacemos? El colombiano con la palabra concepto... No. Concepto. Hay varias alternativas. Hay uno que es bravo y ese... Excelente. Excelente. T-S. T-S. Sí. Con secto. Y el caleño de barrio, uy, ese tema es excelente. Excelente. Con ese. Sí. Excelente. Excelente. Y el objetivo. El objetivo. No, el objetivo. ¿Ojetivo? ¿Ojetivo? Ojetivo. Ojetivo. Es tan difícil de decir que no se puede decir. Ustedes se intentan decir que... Lo mejoró. Lo mejoró porque era el jugador de juego. Ojetivo. Era el jugador de juego que salía. ¿Y qué? ¿Y cómo le fue el partido? No, yo creo de que... De que lo... De que lo... De que lo... De que lo objetivo. El objetivo... Pero Leonel, Leonel tiene varias. Leonel, Leonel Álvarez. Leonel le decía... Papito, papito. Calienta falcado. En la victoria. No es falcao. En la victoria. Es falcado. Falcado. Claro, porque lo dice bien. Él es el que lo dice bien. Corrige la lengua. Que corrige la lengua. No es falcao, es falcao. No, no, falcao. No, falcao. No, falcao. Julián, entonces el problema, ¿dónde está? ¿Los profesores de español? ¿Los profesores...? No, eso está en la pereza. Eso está en... Digámoslo así, a la larga le dicen a uno... Sí, sí, todo lo que quiera. Pero usted entendió. Uy, lo importante es que entendió. Sí, entendió. Mis tangas comedic. Sí, no, no se dice así. Ven, yo te corrijo. ¿Sabes cuál? ¿Cómo te lo hago a ir? ¿Lo entendés? ¿Lo entendés? ¿O te pegáis un pepazo? Y cuando llegamos al romboi, ¿qué hacemos? En el romboi. ¿Esto que hay en el romboi? Para evitar problemas, dígale que lo vieta. El romboi para allá. ¿Del romboi para allá? ¿O para acá? ¿O para dónde voy? ¿Qué es el romboi? ¿Un chico que toma ron? El romboi. ¿Romboi? ¿Puede ser? Sí, bien. ¿Cómo es la manera correcta de decirlo? Eso se llama round point. Round point. El romboi. Hoy aprendimos algo. ¿Cómo se dice? No, para evitar problemas, dígale, la glorieta. La glorieta. Sí. ¿En la redoma? ¿En la redoma? ¿Allá en Cali? Para, mira, llega la redoma. Yo pienso que ustedes pueden hacer otra versión de Señor Supero. Sí, por eso. Por ahí está el futuro. Bueno, hay otros que son los que hablan muy bien inglés. ¿Qué? Ya se pasa. Esa gente que no la cree. Ah, la locultura de la X. Bueno, buenísimo. Vengan ya a Twitter. Twitter. Y ahí estaba Jersey Reed McCriter. En su último concierto en Philadelphia, Screeter, Greeter, Scranton's Dacer for McCriter. In an AT&T Park. Park. Theater. Oigan, me deja confundir. Papi, mi hija, mi hija, es así. Si mi hija me está viendo. ¿Cómo te dice? ¿Daddy? Cantando todos, happy birthday to you. Y de golpe empiezo a oír en el cumpleaños, happy birthday to you. Me volqué y le dije, cante bien. Cante bien, es happy birthday. ¿Qué pasa? A los colombiches. Happy birthday. Feliz cumpleaños a ti. Otra lengua que nos inventamos nosotros. Prueba antidoping para esa mujer.